Música Bueno, vamos a hablar de esta historia que se llama Little Necro Red, que es italiana la película de terror, obviamente, bueno, supuestamente de terror, es más gore y drama y cosas inconexas. Voy a hacer una crítica de esta película porque todo mundo pensaría que el cine europeo es muy bueno, muy avant-garde, sin embargo también existe su otra que otra cochinada en este sentido. Por lo tanto, esta cinta lo que pretende es hacerte una historia dramática de una mujer que pierde a su hija, la hija deja como una especie de diario, parece que tiene ciertas facultades y es captada por entrecomiñado una secta, que las sectas sí existen. Sin embargo, toda esta película se va a interromper cráneos, vísceras, enseñarte vísceras, ver cómo se salen los ojos de la cara, con escenas inconexas, entre muchos otros defectos que le vi a la película porque es desafortunadamente muy mala. Y la historia principal que vendía siendo lo interesante y lo único rescatable que tiene esta cinta es que el planteamiento es de una mujer que medio se vuelve loca porque pierde al marido y pierde a la hija con estas ciertas facultades que no te especifican bien a bien. La amiga va y se queda con esta señora y tiene como una especie de agente a través de una web donde sencillamente le viene contando como especie del caso, según ella se va a poner a investigar y bueno, empieza esta como especie de secta donde la lidería una señora que está media leprosa llamada la abuela, que obviamente todo el tiempo se la pasa hablando en italiano, se la pasan enseñando muchos rituales satánicos, hay que decirlo así como es y pues con tanta explotadera de cabeza, con tanta vísceras y demás, en lugar de darte terror neta te da asco porque dices es sobreexpuesto, los maquillajes están mal hechos, se nota que le hicieron con dos pesos o dos centavos, se les va de las manos muchas cosas, si ya está patrocinado por la elite, vamos a decirlo ahí, desde que tiene el triángulo y se dice Little Necrored, por esta empresa llamada Necrocrom o algo así y en lugar de ser así interesante como yo lo digo, pues la puedes tirar esencialmente a la basura, no todo el cine es bueno, lo he comentado o que tenga alguna especie de mensaje. Esta película ciertamente va desde mi punto de vista a desensibilizar lo que vendría siendo un poco la poco humanismo que puede haber sobre todo con estas entidades y que a resumidas cuentas toda la película trata de que pues mataron al señor porque era cuasi especie de hombre lobo y la mujer nunca se enteró y la hija sale con esta especie de facultades para supuestamente deshacerse de los malos y de las entidades hojaldras, más o menos así está el asunto. Y del otro modo también te quieren voltear la tortilla con que la abuela esta que está medio leprosa y le salen gusanos es la buena de la historia y mientras tanto pues parece que también a la muchacha la lanzaron como una especie de pozo y que según la mamá que ya está media luria va y le lleva cosas es como si estuvieras viendo esta película del aro pero revuelta con una película malagor japonesa es un espanto de película entonces yo si no la recomiendo para nadie sobre todo si eres sensible a este tipo de temáticas ni te le acerques sobre todo si eres sensible a ver como explotan cabezas, como salen las vísceras violencia por violencia digo la violencia no es justificable pero de cierta manera esta es una violencia a lo tonto con una disque guión donde te quieren meter como una especie de suspenso pero con todas las escenas inconexas está diciendo pero cómo, qué tiene que ver la señora, la amiga y por qué la droga y por qué tiene su casa así como que computarizada no, 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 una bola de cosas filmada de la peor manera yo creo que ni un celular graba tan mal para ser de 2019 se me hace que es bastante deficiente lo que se ve aquí y bueno, si tú ya la viste me puedes dejar clic en la caja de los comentarios si es que ya la viste un pulgar hacia arriba y escribirte, dale clic en la campanita y pues sí también tenemos que poner en el punto focal estas cochinadas de películas porque lo único que hacen es para la gente muy sensible que se le anden pegando cosas o que empiece a escuchar ruidos o así si eres lo suficientemente sensible y también pues de cierta manera mostrarte estos rituales que a ciencias rectas pues ni nos van ni nos vienen y los quieren hacer pasar como estilo de ciencia ficcia y bueno, por la parte es todo esto fue Prisaz Agari y vamos a seguir con más cositas ¡Gracias! ¡Gracias!